Con su venia, presidente Sauri, diputadas y diputados, vengo honrosamente a postular a favor por Morena. Si bien no soy el bonus, virius, discendi, peritos, pues sí soy un abogado, un jurista honesto. Si alguien tiene autoridad moral y democrática para hablar sobre el tema al que se nos ha querido llevar, que es la prórroga del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la prórroga, la habilitación, la ratificación, reelección o como se le quiera llamar, me aprecio de decir que tengo la autoridad moral y democrática para hablar del tema. Sería bueno preguntar entre los que se han subido aquí a postular en contra o a fijar postular en contra, si no están luchando por la reelección y permanecer aquí hasta cuatro periodos sucesivos, como lo dejaron establecido en la Constitución o de ser posible quedarse aquí eternamente. Yo decidí por mi cuenta, por principios, maderistas, no reelegirme y ganar autoridad política y autoridad democrática. No vengo aquí con el rencor o con el hígado a reclamar candidaturas. No vengan aquí con falsas poses e hipocresías, grandes señores simuladores. Vengo limpio y no me gana el hígado, no me embarga tampoco el oportunismo aquí ya visto. La derecha se rasga las vestiduras al tenor de frases como, ¿cómo es posible que hagan esto? Son ellos los dictatoriales, soslayan la Constitución. Es el amanecer de la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador. El silencio cómplice del ministro Saldívar exclama conjuntamente al unísono la derecha y los intelectuales orgánicos. Perdón, los que se creen dueños del Poder Judicial Federal atacan y dicen defender la división de poderes. Que se deslinde, que se deslinde. ¿Es un acto propio el del ministro Saldívar? ¿No les parece que su prudente silencio es institucional? ¿No les parece que su prudente silencio es precisamente por el respeto a la división de poderes, porque él representa uno de los poderes de la Unión? ¿No les parece que después del Senado nos toca a nosotros? Permítame un momento, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Alveida? Solicitarle a través de la presidencia, si el orador me autoriza una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Almeida, diputado Cayetano García? Sí, sí, Presidenta, con mucho gusto. Nada más termino esta parte, si me permite, como ya se está estilando. ¿Usted me avisa, por favor, para que yo le dé la palabra a la diputada Almeida? Adelante, Silvia. ¿No les parece que debemos confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control constitucional? Bueno, aquí lo han dicho ustedes, aquí han hecho valer con sus abogados sesudos en sus despachos para interponer controversias. El asunto que es temporada electoral, y por eso es que asumen y han metido este asunto de manera mediática. Acepto la pregunta en este momento y me reservo un minuto, Presidente Sauri. Tiene usted la palabra, diputada Almeida. Gracias, Presidenta. Se ha hablado en este pleno de historia, se ha hecho referencia a Francia, a la guillotina, a Inglaterra, también al pasado sinuoso de la historia de nuestro país en búsqueda de justicia y de democracia, en la construcción de la misma. Quisiera usted contestarme, diputado, cuántas veces en esta, precisamente en esta referencia, en los últimos 35 años previos al triunfo de Morena, a la presidencia, cuántas veces se violó la Constitución mexicana y de qué manera tan flagrante se manejó la Carta Magna. ¿Puedo contestar, Presidenta? Presidente Sauri, por favor. Adelante con la respuesta, por favor. Aquí ha sido motivo de debate, muchísimas veces se ha violado flagrantemente, descaradamente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con propósitos de saquear a nuestro país, con propósitos de elevar el IVA, con propósitos de privatizar el ejido. ¿Cuándo le preguntó la oposición a nuestro país, reformar la Constitución para llevar a cabo la reforma energética? ¿Nunca? ¿Cuándo aprobaron el FOMAPROA y endeudaron a nuestro país? ¿Fue una reforma constitucional? No. Nada más que ahora, insisto, como es temporada electoral, lo magnifican. Ahora, estamos debatiendo siete normas, siete leyes que hablan de la carrera judicial, del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Amparo. No es materia. La materia es un transitorio. Bueno, pues ese transitorio tiene un destino lógico, jurídico, presenten en su momento los instrumentos legales, las demandas, para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, el órgano de control constitucional, que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo resuelva. ¿Qué no se le están haciendo con la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica? En horas, decretaron la suspensión, junto con los jueces. Y lo mismo en otras reformas, decretaron las suspensiones, vergonzosamente, con argumentos en la erradicación, en la admisión, de cuando se decreta la suspensión en esas resoluciones interlocutorias, prácticamente con el mismo argumento que aquí han vertido los de la derecha. Pues nosotros estamos planteando una reforma al Poder Judicial para acabar precisamente con esos vicios. Eso es lo que les está doliendo, el fondo del asunto. Ah, pero como cuando ellos hacían leyes, aparentemente cambiaban muchos artículos y luego ponían un transitorio, y el transitorio frenaba todo. Al revés, nosotros estamos haciendo las leyes en plenitud de facultades como Cámara de Diputados, como Cámara Revisora. Es como cuando tú presentas una demanda, compañera diputada, se somete a la consideración de un juez, si la admite o no la admite. Tú puedes optar, si no la admite, pues te vas en quejas. Si la admite, se emplaza al demandado. Si el demandado contesta, es porque quiere, pero también puede apelar. Y luego los juicios se abren a pruebas, y hay entre medio del procedimiento, sentencias interlocutorias. Y se llega a la sentencia, y hay una apelación. Y después se puede decir al amparo, sea indirecto o directo. Y después del amparo también hay recursos. Es decir, que te puedes estar pensando durante todas las etapas procesales, que ya se violaron tus derechos. Y lo mismo aquí. Brincan, como dice el compañero Gerardo Fernández Noroña, como Chiniquiles en Comal. Brincan porque ya... Esa es la cabeza de la Constitución. Hay un retroceso. Son arbitrarios, autoritarios, se quieren reelegir. Quieren permanecer en el poder. Bueno, y el órgano de control constitucional, ¿está de adorno o qué? Nosotros, piensen nada más, les voy a dar un dato. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le tengo mucha confianza al presidente Saldívar. Es una opinión. A él todavía no le llega todo este proceso. ¿Cuándo le va a llegar? Cuando promulgue, esa es otra etapa del proceso legislativo. Y mande publicar. Él dice, yo le tengo confianza al ministro Saldívar. Es una opinión. A lo mejor lo aprecia. Le tiene... Además de respeto. Yo no le tengo confianza al ministro Saldívar. 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 No. Pero le tengo esperanza al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al más alto Tribunal de Control Constitucional, y por eso lucho para refundar las instituciones de procuración y de impartición de justicia en este país. ¿Qué le parece a usted, compañera diputada? Que yo no me quise reelegir. Primero, por principios maderistas. Luego, porque hay que darle lugar a nuestros cuadros. Es parte de la renovación de la vida pública. Tenemos que confiar en los que vienen atrás de nosotros. ¿Qué no está bien eso? Que vengan los jóvenes, no los que estén de siempre, hasta por la vía plurí agarraron la reelección. Y todavía se asustan de una prórroga de apenas dos años. Llevan mi brinco del Senado a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados al Senado. Y ahora, como no se logró pasar la reforma electoral, vieron el camino, dicen, la reelección está buena hasta por la vía plurí. No van a tener ni siquiera la autoridad moral de ir a pedir el voto. Todo esto lo digo por una sola razón. ¿Qué no merece el más alto tribunal del país que le llegue este asunto? Dicen, la manzana envenenada. No. Otros dicen, la papa caliente. Eso es a lo mejor. Pero yo les digo, y que tal mejor les decimos el canto de las sirenas. Hay que soltarles a los ministros de la Corte para ver de qué están hechos. Y que sean ellos a los que no les tienten, a los que no les gane la tentación y se reivindiquen ellos mismos como órgano de control constitucional y echen abajo el transitorio. Pero mientras tanto, vamos a avalar, vamos a aprobar la reforma al Poder Judicial y las leyes que regulan todo el sistema de justicia. que yo tengo reservas. Le puedo decir, ya en su momento, cuando llegue lo de las reservas, aunque se muestren enfadados, pero ya me está gustando. Miren, ¿por qué no se habla aquí, por ejemplo, de que en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación viene dispuesta la prescripción de la instancia en asuntos que tienen que ver cuando se esté acusando a servidores públicos? Ese es un manto de impunidad. Voy a proponer que se quite. Hablan de la prescripción, de la prescripción, de las quejas que se pueden interponer contra los servidores públicos corruptos del Poder Judicial de la Federación. También es otro manto de impunidad. ¿A poco eso no es más importante con tanta corrupción que tiene el Poder Judicial? No, pero eso no vende. Mediáticamente el tema es la inconstitucionalidad. Se va a acabar la Constitución. ¿Cómo? Si está la Corte. Esto no es una perversidad, ni un falso silogismo para venir a decir aquí que voy a aprobar esta reforma y no me importa que vaya o una cuestión de inconstitucionalidad. No. Es que se trata de un transitorio y los artículos transitorios no son de fondo, son temporaleros, son de tiempo, se extinguen y ya llegará su momento de que se cumpla o no. Pero es que se han dado sus bufetes que no para eso son buenos. Trabajen. Presente las controversias. Aleguen. Yo apuesto a que la Suprema Corte de Justicia lo va a echar abajo. Esa es mi apuesta y no es una contradicción lo que estoy diciendo, pero la reforma al Poder Judicial le urge al pueblo de México. ¿Para qué la vamos a entretener? Que salga con todas sus leyes reglamentarias, secundarias, aplicables para acabar con la corrupción y que se haga un desglose. Si a mí no me parece algo respecto a la Constitución, digo, a cualquiera de estas reformas, pues tengo la vía constitucional, soy abogado. ¿Para qué voy a hacer a la acá? Aquí, tanto hablan del conocimiento de la ley, aquí hasta se suben a decir que son unas lombreras, unas joyas jurídicas, saben mucho para su beneficio. Empiecen hoy, o si ya empezaron, denle forma a la controversia, cuál es el miedo. Ayer en un programa, porque ya me referí a la derecha y luego a los intelectuales orgánicos, medio programa, uno que sale en la noche, los miércoles, todo lo que es una vergüenza, que es un retroceso, y cuando se reformó la Constitución, el artículo 27, el 30, el 32, ¿qué dijeron? No era tema, no era tema mediático. Entonces, allá la derecha y los medios de comunicación, si le quieren seguir haciendo al cuento, la arbitrariedad, el autoritarismo, la reelección, la prórroga en el poder, si le quieren seguir, síganle, es más, presenten un montón de reserva, no, no hay tiempo, ahora, me esperan, hace un rato se dieron vuelo, les gustó. Permítame un momento, diputado, aglutano García, permítame un momento, para quienes están preocupados por el tiempo del orador en la respuesta, quiero decirles que en las respuestas a las preguntas no hay tiempo, está a juicio del orador y él avisa cuando haya concluido su respuesta, por cierto, diputado Cayetano García, tiene pendiente una pregunta cuando concluya esta respuesta. Muchas gracias por recordármelo, presidenta, yo voy muy paciente, y es más, no hay preguntas, con confianza, de veras, ah, va a haber otra ya, nomás termino esta, dame chance, ya están apuntados, presidente. Cuando la derecha dice, defender la constitución, es el posicionamiento político aquí, más hipócrita. Y retomo, se sorprenden de la judicialización, cada vez que suben aquí, argüllen inconstitucionalidad. Es más, en algún momento, nos han querido imponer, desde sus posicionamientos, lo que dice la Suprema Corte de Justicia, e incluso la jurisprudencia, como si nosotros, estuviéramos pintados, ¿saben cuándo aplica la jurisprudencia? Pues cuando no hay leyes, que sean justamente aplicables al caso concreto en particular. Entonces, la Suprema Corte de Justicia llena un vacío, emitiendo criterios, ahora de manera diferente, por la reforma que vamos a aprobar. pero entonces nosotros, como fuente del derecho, somos los principales, las fuentes del derecho, para aquellos que saben mucho, pues son las leyes, las jurisprudencias, la costumbre, la buena costumbre, la doctrina, pero todo es un discurso embalado de posicionamiento político electoral. No nos debe de extrañar. Dijeron en el curso del asunto de trámite de este dictamen que sería bueno escuchar a los juristas, a los que saben derecho. Yo ya escuché en este asunto al maestro Bernardo Batis, él dice que esto es intransitable, el transitorio, y yo estoy de acuerdo y también Diego Valadez opinó, excelso jurista, yo coincido con lo que dice él también, pero luego dicen hay que traer a otros expertos, nosotros en la Comisión de Justicia somos predominantemente abogados la mayoría y nos quieren traer a juristas que según ellos nos quieren plantar ahí, tienen el amplísimo currículum, ¿por qué? porque se fueron a estudiar al extranjero, porque tienen un amplio currículum y les van a venir a decir sobre este asunto. Una vez me invitaron a mí a un diplomado en el extranjero, les dije que no, que muchas gracias, ¿cómo para qué? Hay muchísimas leyes aquí que aprender con trabajos, le damos curso a las de aquí como para aprender leyes al extranjero que aquí ni vamos a aplicar, pero sirve como pose, sirve como lumbreras, como currículum, cuando estas cosas se resuelven con el sentido común de cualquier abogado el más humilde, termina el proceso legislativo, el presidente como le cae bien el ministro de la corte, va a firmar, promulga, se publica, empieza a correr su término y llega la corte y ahí vamos a tener un momento de reivindicación del órgano de control constitucional, punto, ahí se acabó el corrido, la corte, yo confío en que la corte no va a hacer que tenga vigencia el transitorio, porque sentaría un mal precedente, porque prorrogaría, porque es contradictoria la constitución, porque tiene que convocarse elecciones y ya, tan tan, se acabó y entonces van a empezar a escudriñar y a ver ahora, este, que dijo el presidente en la mañanera, porque ya dio línea, no hay línea, yo soy un hombre libre, aquí mismo, lo he demostrado, su ídolo dicen, no, el único amo que reconocemos es el pueblo de México, le tenemos lealtad al presidente, aprecio, porque es un compañero de lucha y emanamos del mismo proyecto, eso nos hace coincidir, hasta ahí, pero no tiene mayor problema el asunto del transitorio, hay que aprobar las reformas que le urgen al pueblo de México para que ya no haya corrupción en el poder judicial, así que si ustedes quieren seguir, compañeros de la derecha, compañeras de la derecha, síganle, se va a acabar el asunto cuando llegue el momento en que ustedes virtuosamente presenten las controversias y entonces la corte resuelve el asunto y yo confío en que va a decir ese artículo transitorio es en contra de la constitución, van a convocar a elecciones y otra cosa que elijan libremente a su ministro porque la transformación del país no depende de un solo hombre, depende de todo un pueblo y estas son palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Acepto la siguiente pregunta, presidente. Diputada Adela Bernal, Adela Piña Bernal, perdón, usted desea formular una pregunta al orador, ¿es correcto? ¿Pero? Sí, es muy breve. ¿Acepta usted la pregunta de la diputada Piña Bernal, diputada Cayetano de la ciudad? Sí, con mucho gusto, presidente. Adelante, por favor, diputada. En realidad son dos en una sola. A usted lo antecedió antes una persona, un compañero, que señaló que de aprobarse y aprobar el transitorio implicada, acabar con la república democrática y darle paso al autoritarismo. ¿Qué consideración tiene de ello? Y si usted me podría decir, si de 1988 a 2018 ¿de verdad considera que hemos vivido en un país democrático? ¿Sistema judicial en verdad se ha impartido ha impartido más bien justicia pronta y expedita para todos los mexicanos? Gracias. Adelante con su respuesta diputado Cayetaro García. El compañero que me antecedió en el uso de la palabra a quien nosotros admiramos y queremos mucho y el día de hoy la derecha se nutrió de nuestra riqueza pluralidad porque ellos no tienen nada. Tuvo que llegar aquí nuestro gran compañero para mostrarles su generosidad, su conocimiento, su experiencia y ustedes como carroñeros. Ahí lo tenemos. Hay que preguntarle y él generosamente brindó toda su experiencia y sabiduría porque ellos no tienen no tienen ideología, no tienen proyecto, tienen solamente intereses. el compañero Porfirio Muñoz Ledo tendría toda la razón si no existieran instrumentos de control constitucional, pero afortunadamente hay, existen y yo confío en la derecha. Además, por consecuencia de lo que han hecho aquí, les corresponde presentar las controversias. no vayan a dejarnos esa carga a nosotros. Háganlo ustedes para que así la corte, virtuosa corte diría yo, cuando llegue su momento y lo celebremos ya por allá en la Costa Chica de Guerrero, ya no vamos a estar aquí. Bueno, algunos de ellos sí, yo ya no. Podemos decir, ganó el control constitucional a pesar de que nosotros hayamos aprobado un transitorio, pero en el fondo una gran reforma al poder judicial de la Federación. En consecuencia, no existe ningún riesgo de autoritarismo porque vivimos en una nueva etapa de Estado democrático de derecho, no en el viejo régimen de un Estado simulado de derecho, un Estado de Chueco. entonces, pues, insisto, si quieren seguir, tienen todas las reservas, por ejemplo, hay un partido que reservó todos los artículos de todas las leyes para venir a decir lo mismo. Síganle. de verdad, o sea, es vendible el tema. Ahora, con el asunto de exigirle al ministro de la Corte que se pronuncie, ¿creen que es tonto? Tonto es el que cree que el ministro es tonto. pues, cuando le llegue el expediente con la controversia para empezar, se los anticipo por su honorabilidad, se va a excusar porque va dirigido hacia él, el transitorio, se va a excusar, van a resolver los demás, inconstitucional, se convoca y listo. Y allá quedarán las opiniones de la mañanera, de nosotros, el debate. Pero el asunto como viene, en paquete todas las leyes necesarias, hay que aprobarlas. Y si esa parte que es la final, que dicen que se coló, yo no sé, como le hicieron al final, la aprobaron en el Senado, porque eso es muy importante decirlo, la aprobaron y dicen que hubo mucho debate, después de que la aprobaron. Todo el mundo respingó, pero lo aprobaron. Y luego aquí nos dicen, porque allá llegaban los de la derecha, diciendo, que cómo era posible que les habían metido un gol. Pero pues, si ustedes nos dicen aquí que no leemos, lo que aprobamos, que nomás decimos y alzamos la mano. A ver, expliquen ustedes eso. Al pueblo de México. Y aquí nos vienen y echando la culpa a nosotros. A nosotros nos urge que la reforma al Poder Judicial, si el transitorio va ahí, tiene un órgano de control constitucional, que lo solvente, que lo resuelva, que lo declare inconstitucional y punto. que si vivimos en un Estado democrático, pues lo estamos construyendo, compañera. Usted le consta y es uno de los pilares. No, no había democracia en nuestro país. Bueno, ahí están los fraudes, la compra de la presidencia de la República. Estamos construyendo un Estado, un nuevo Estado democrático de derecho. Y lo de la justicia, pues no hay justicia pronta y expedita en este país. A los justiciables los cargan vueltas y vueltas y vueltas y dinero y dinero y dinero y para las copias, para los peritos, para las notificaciones, para las diligencias. Ese es el sistema de justicia corrupto. ¿Cómo vamos a tener nosotros el cumplimiento del artículo 17 constitucional que dice que la justicia debe ser pronta y expedita? Esto es lo que se necesita para poder echar a andar la maquinaria jurisdiccional y que dé resultados y tengamos tranquilidad y paz en nuestro país. Esa tranquilidad y paz que son producto de la justicia. Y por eso he dicho muchas veces, mientras no tengamos nosotros, justicia en nuestro país, no va a haber democracia ni tranquilidad. Y el caso de Ayotzinapa es emblemático. No va a haber autoridad moral mientras no se resuelva dónde están los 43 muchachos que ahora fueran maestros de Ayotzinapa. Acepto la siguiente pregunta, presidente. A ver, diputado Cayetano García no me ha percatado que haya una pregunta más. A ver, perdón, diputado Héctor Jiménez Jiménez, adelante con su pregunta entonces. Gracias, diputada presidente. Solamente, si me permite, se va a dar a hacer una pregunta. Acepto usted una pregunta, diputado Jiménez Jiménez. Adelante, diputado. Pues con la visita que hizo el maestro y a mi jefe, licenciado, el doctor, maestro, abogado, por fin, me dio una inquietud de que estamos hablando de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la ley de la carrera judicial, del mismo Poder Judicial y otras cinco leyes más, siete en total, pero que las preguntas que le hicieron al maestro Porfirio Míñez leó, solamente se basó al final, en puros transitorios, o en un transitorio, pero de la reforma no le hicieron preguntas, no sé qué opinión le merece el señor Rubén Cayetano García. Gracias, presidenta. Adelante con la respuesta, diputado. Gracias, presidente, Sauri. Sí, efectivamente, es positivo nos simbran los conceptos del compañero Porfirio Muñoz Ledo. Es muy generoso en sus exposiciones, es un hombre libre. Alguna vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron si daba línea, por algunos asuntos aquí, dijo, ¿cómo creen que voy a dar línea si en la cámara está Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo? son hombres libres de pensamiento muy rico, con experiencia democrática en las luchas, en la historia de nuestro país, pero al ponerse aquí, los de la derecha se aprovecharon, se aprovecharon para hacer esas preguntas a modo, a su estilo. Cuando se interroga un testigo, se les anuncia hasta la pregunta, cuando la pregunta es insidiosa. Afortunadamente, la mente ágil, lúcida, de Porfirio Muñoz Ledo se centró en el tema, porque lo querían confrontar con Saldívar, el ministro, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, son muy colmilludos para preguntar, pero no pudieron. ¿Por qué no suben a alguien aquí de ellos y le hacen las preguntas porque no tienen la jerarquía ni autoridad moral ni autoridad democrática ni la historia ni el prestigio, ni siquiera los argumentos? Entonces, cuando ven la ventaja, se aprovechan. Nosotros no nos agravia el compañero Porfirio, porque ya sabemos en la izquierda estamos acostumbrados a debatir, allá siempre hay línea. Él pudo expresarse todo el tiempo lo que quiso y aquí expreso mi reconocimiento a toda la tolerancia que tuvo la diputada Sauri para respetar su histórica investidura democrática del gran Porfirio Muñoz Ledo. Pero, qué vergüenza, parecían aves, carroñeras, como lo querían ocupar. Afortunadamente, él fijó su postura y la libró, porque no lo pudieron llevar hasta donde ellos hubieran querido. Se trepan en nuestras diferencias legítimas, porque nosotros somos una riqueza y una pluralidad de pensamiento. Presidenta, con esto concluyo las preguntas o las respuestas a las preguntas que me han realizado. Los invito, amigas y amigos, compañeras y compañeros todos, a que vengamos a debatir la sustancia de las leyes en materia de impartición de justicia, las leyes secundarias que están a su disposición. Si quieren seguirle como van, adelante, pero ya no nos va a generar ningún escozor. Ustedes síganle con el transitorio, hablen de inconstitucionalidad, de autoritarismo, lo que quieran. Viva la pluralidad. Vengo de una cuna de grandes juristas, de allá donde se desatan las tempestades, pero sabemos contenerlas. Viva el control constitucional, sí, pero el control constitucional honesto y libre de corrupción. Viva la democracia. Morena va con toda dignidad a favor de la justicia y del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.